Hola, gracias, pues me encuentro en Inmediaciones del Parque a la Vida, donde a esta hora ya inician las actividades en el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil aquí en Barranco Bermeja. Me acompaña Luisa Fernanda Cristian, ella es funcionaria del Instituto de Bienestar Familiar. Bueno, Luisa, ¿qué actividades vamos a encontrar hoy acá y también la importancia de apoyar esta campaña? Bueno, la idea de la actividad de hoy es conmemorar el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Es una actividad, son actividades que hemos organizado en torno al Comité de Erradicación del Trabajo Infantil. Desde esta mañana dimos inicio a las actividades y vamos a realizar en el parque específicamente de 5 y media a 8 de la noche, una serie de encuentros con niños, niñas y jóvenes donde vamos a tener aeróbicos, recreación dirigida por parte de Inderva, vamos a tener presentaciones con apoyo de los grupos de danzas del SENA y presentaciones de batuta. Entonces, pues va a ser una actividad donde podemos encontrar a niños y niñas en recreación, pero además vamos a visibilizar la problemática. Bueno, cuéntanos un poco sobre ese programa que maneja ProNiño, 400 niños, pero hay más cifras, o sea, se presume que hay más niños trabajando en Barranca, ¿no? Claro, sí. Básicamente en Barranca quienes empezaron como a actuar frente al tema es ProNiño. ProNiño maneja todo lo que tiene que ver con responsabilidad social de Telefónica Telecom y ellos integran el comité como ONG invitada al comité interinstitucional que tiene el municipio. Lo que se maneja son unas cifras de 400 niños porque específicamente integran el programa de ProNiño, pero en Barranca Bermeja podemos estar hablando de aproximadamente unos mil niños trabajadores y la idea es que dentro del comité hagamos un diagnóstico para poder saber la realidad de los niños y niñas que tenemos trabajando en Barranca. Bueno, Luisa, muchas gracias y pues en estos momentos vemos a los niños aquí practicando para las diferentes presentaciones que se van a realizar. También se encuentran algunos funcionarios de Inderva, recreacionistas que van a estar aquí en el parque a la vida. Ellos ya están haciendo todo el montaje para que los niños puedan venir y divertirse un rato hoy y pues decirle no al trabajo infantil en Barranca Bermeja. Es la información por el momento. Regresamos a nuestro centro de noticias. Muy buenas tardes.